hola hola cómo están espero que se encuentren bien y disfrutando de la vida yo soy carla y les traigo un chisme en este su canal de secretos de los famosos comenzamos sebastián rulli llora al ver angeli boyer besar a otro hombre el famoso actor hizo todo un drama al ver a su novia angeli boyer besándose con su compañero en imperio de mentiras dice que de broma en broma sebastián rulli estaría mostrándose un poco celoso por las escenas que angeli boyer comparte con el actor andrés palacios en imperio de mentiras telenovela que marca el regreso de la actriz a la pantalla y que ha logrado sortear los embates de la pandemia en televisa como nunca el actor de origen argentino reaccionó ante un momento romántico entre los personajes de elisa y leonardo sebastián rulli es sin duda fan número uno del trabajo que cada noche angeli boyer hace en imperio de mentiras telenovela en que la actriz tiene un romance con andrés palacios y por supuesto que uno que otro beso no falta sin embargo el argentino tiene la mejor reacción a la hora de ver esas escenas fue en el 2014 que sebastián rulli y angeli boyer comenzaron su historia de amor y desde ese momento los actores se han consolidado como una de las parejas más queridas y favoritas del público aunque varias veces han compartido pantalla muchas otras ambos han tenido que protagonizar romances con otros actores por lo que muchos fans e internautas se preguntan si entre sebastián y angeli boyer existen celos a la hora de que alguno de los dos tiene que besarse o hacer escenas subidas de tono con otro personaje y es que fue a través de sus historias de instagram donde sebastián rulli compartió con sus seguidores que estaba viendo dicha telenovela por lo que en un primer momento se deshizo en halagos por su novia dedicándole varios piropos y expresando lo atractiva que le parecía elisa qué guapa eres quiero con elisa se escucha decir al protagonista del dragón aunque justamente después la francesa tuvo que protagonizar una escena romántica con andrés palacios el cual incluyó un apasionado beso por lo que sebastián rulli no dudó en reaccionar con un gran sentido del humor elisa 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 comienza gritando mientras a su vez imita sonidos de llanto y lamento pero como angeli y andrés seguían besándose por lo que sebastián rulli admitió bueno pues si se quieren lo que hizo que los fans no pudieran aguantarse de la risa además de expresar su admiración por el apoyo y la confianza que le tiene sebastián rulli angeli boyer y es que por otro lado durante una entrevista en telenovelas angeli confesó que a ella no le molesta que su novio tenga que filmar escenas pasionales con otras mujeres de hecho hasta le da uno que otro consejo se las aplaudo se las corrijo le doy un tip como compañero trata de lucir a la mujer y eso es algo que yo le aplaudo a mi pareja que sea excelente compañero detalló la actriz angeli boyer además la actriz confesó que grabar ese tipo de escenas con sebastián es un poco incómodo y extraño yo creo que es más complicado porque puede causarte gracia a mí me causa gracia escuchar a sebastián decir qué pasó mi amor pero sigue siendo muy chistoso entrar a esa dinámica cuando ya somos pareja me da más pudor cuando no es tu pareja no pasa nada explicó la famosa actriz angeli boyer y tú qué opinas de la reacción y la broma de sebastián rulli déjanos saber en los comentarios si fue de tu agrado este vídeo regálame un me gusta y compártelo con tus amigos y familiares eso me ayudaría muchísimo de antemano te agradezco haberte suscrito a este tu canal secretos de los famosos yo soy carla y te espero en el siguiente vídeo